Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, soy Pamela Arias y estoy feliz de estar con ustedes aquí en un nuevo video. Recuerda suscribirte y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones. Mayor Andrés Candelo García nació el 20 de febrero de 1977 en Santiago de Cali. Sus primeros años de vida los pasó en dos barrios de la capital del Valle del Cauca, Barrio Bretaña y La Luna. En uno vivían sus papás y en el otro sus abuelos. Su núcleo familiar estaba conformado por sus padres y sus tres hermanos. Desde niño siempre soñaba con ser jugador de fútbol, ya que su padre lo llevaba al estadio. A los siete años fui a las divisiones menores del Deportivo Cali. Y iba uno con el sueño de que el papá lo llevaba uno al estadio y que uno algún día podría estar allí. Candelo, 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 la pega. Este experimentado mediocampista ofensivo debutó en el Deportivo Cali en 1995, club en el que realizó las inferiores. Después de su debut con el Deportivo Cali, estuvo cedido en el Alianza Llanos durante una temporada. Allí logró anotar su primer gol como jugador profesional en el año 1996 en el estadio Luis Duque Peña frente al Girardot Fútbol Club. Su aparición en el fútbol colombiano fue muy esperada, ya que manejaba muy bien la pierna izquierda y era un típico volante 10. Ya en el año 1999 se convirtió en el conductor del Deportivo Cali, al que llevó a la final de la Copa Libertadores de América que perdió con Palmeiras de Brasil. En el año 2000 deja al Deportivo Cali para jugar con el Vélez Arfield de Argentina junto a sus compatriotas Jairo El Tigre Castillo y Julián Telles, pero sin ningún éxito. Luego Candelo regresó a Colombia y continuó su carrera en Cortulúa, América y Millonarios, equipo del cual salió luego de una polémica actuación en los cuadrangulares semifinales 2003 contra el cuadro Centauros de Villavicencio, en el cual el 10 al Biazul falló un penalti. En su primer periodo en Millonarios disputó 35 partidos y anotó 7 goles. En el 2004 estaba a punto de firmar por el Cobreloa de Chile, pero unos enredos dirigenciales impidieron que se concretara el fichaje. A mediados del 2004 jugó con Cortulúa. A principios de 2006 fue fichado por la Universidad de Chile, equipo con el que alcanzó la final del torneo de apertura de ese año. En esta final el colombiano viviría uno de los momentos más polémicos donde la U se enfrentaba por el título a su más acérrimo rival Colo Colo. A pesar de que la Universidad de Chile jugó mejor los encuentros de la final, esta no pudo hacerse al título en la cancha. En la ida Colo Colo ganó 1 por 2 en calidad de visitante y en la vuelta la Universidad de Chile logró el empate de la llave ganando de visita 0 por 1, debiendo definir el título mediante lanzamientos penaltis. Candelo fue el encargado de definir el tercer penal. Los azules estaban 2 por 1 debajo en el marcador, pero el portero universitario Miguel Pinto acababa de contener el tiro de Luis Mena. Por lo que si el colombiano convertía, igualaba la tanda. Candelo fue el encargado de definir el tercer penal. Los azules estaban 2 por 1 debajo en el marcador, pero el portero universitario Miguel Pinto acababa de contener el tiro de Luis Mena. Por lo que si el colombiano convertía, igualaba la tanda. Anteriormente el portero Albo Claudio Bravo había contenido el débil disparo del azul Hugo Droguet. Maier decidió picar débilmente el balón al medio, mientras que el golero Albo se lanzó hacia la izquierda, lo que dio lugar a una de las escenas más recordadas del fútbol chileno. Ya que Claudio Bravo en una reacción felina logró reponerse del suelo y alcanzó a manotear el balón, desviándolo hacia el palo y rebotando hacia afuera. Esta decisión le costó el campeonato, ya que Colo Colo no falló ningún penal de ahí en adelante y terminó ganando por 4 a 2 a la Universidad de Chile. Ese lanzamiento penal le costó caro a Candelo, quien además de ser despedido de la U, recibió el repudio total de los hinchas, incluso llegando a recibir amenazas de muerte. Hasta el día de hoy es recordado ese penal por hinchas de ambos equipos para bien o para mal. En el segundo semestre de 2006 llega el Club Universitario Deportes, donde participaría en el torneo clausura de ese año, llegando a disputar la final ante Cienciano, que terminaría en derrota perdiendo así la oportunidad de disputar el título nacional de esa temporada. Sin embargo, lograron clasificar a la Copa Suramericana 2007. En el 2007 una lesión en el ojo izquierdo lo alejaría de las canchas durante unos meses. En el 2008, Ricardo Gareca, como entrenador del equipo, sale campeón del torneo de apertura 2008. Para el clausura, el equipo decaería en su juego y no llegaría a disputar el playoff y terminaría en el segundo lugar. Tras la salida de Gareca y la llegada de Juan Reynoso, Candelo no tendría lugar en el equipo debido a las diferencias futbolísticas con el nuevo entrenador. Cabe destacar que en el 2009 ficha por Juan Auris de Chiclayo. En el 2010 juega para la Universidad César Vallejo, jugando así la Copa Suramericana 2010 y clasificando a la Copa Suramericana 2011. Jugando 33 partidos y anotando 11 goles. ¡Majer Candelo de zurda! ¡Gorazo! 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 ¡De mí! ¡De mí, Lloberia! En el 2011 regresa Millonarios, club donde era capitán del equipo. Mayer Candelo fue clave y bastión fundamental para que Millonarios pudiera conseguir la Copa Colombia marcando el gol que sentenciaría el final 2 por 0 contra Boyacá Chicó y así cortaría con una sequía de 10 años sin títulos oficiales que tenía el equipo azul y además el mago como capitán fue campeón del torneo finalización 2012 donde el equipo azul obtendría su decimocuarto título de la liga. El 6 de abril de 2013 en el Clásico 270 frente a Santa Fe, partido que terminaría 3 por 1 a favor de Millonarios, Mayer anota su gol 100 en su carrera deportiva. El 28 de mayo del 2015 marca su primer gol en el Apertura 2015 por el primer partido de semifinales donde su equipo ganó 3 por 2 sobre el Deportivo Cali marcando el gol de la victoria al minuto 87 tras un gol de media distancia. Se despediría del club embajador en el finalización 2015 después de 5 años y 2 títulos quedando en la historia del club embajador con 267 partidos jugados y 30 goles convertidos, contándolos de su primer paso en el 2002-2013. Sumando amistosos disputados un total de 299 partidos anotando 32 goles en 2016 fue homenajeado por el club con esta cifra Mayer Candelo 299 en Millonarios. En enero de 2016 regresa Cortuloa como su último refuerzo sería el líder del equipo que llegaría a semifinales del torneo Apertura junto al goleador Miguel Ángel Borja son eliminados en penaltis por Independiente Medellín jugarían 22 partidos y marcarían 3 goles. El 15 de junio vuelve para retirarse en el equipo del cual es hincha, el Deportivo Cali. En su debut el 3 de julio marcaría el primer gol de la victoria 3 por 1 sobre su ex equipo Cortuloa. Volvería a marcar su segundo gol el 24 de agosto en la victoria 2 por 0 a Deportes Tolima por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2016 donde también haría una asistencia. A sus 41 años se confirmó de manera oficial para Atlético Huila llegando a un acuerdo con el club para su contratación como agente libre tras no concretarse su retiro y eventualmente paso a la dirección técnica en un club en el cual no se reveló de manera oficial. Es refuerzo para el segundo semestre del 2018 para el Cortuloa en la categoría Primera B. Fichado por un año y medio, se retiró en marzo de 2019 en este club y seguidamente debuta como entrenador. Candelo fue parte de la Selección Colombia Sub-23 que participó en el Torneo Proolímpico de Brasil que se disputó en el mes de enero del año 2000 previo a los Juegos de Sidney. En esa competición Candelo brilló con luz propia y marcó tres goles. Dos en el juego que Colombia ganó 4 por 2 a Ecuador y uno más en la goleada 5 por 1 frente a Chile. Meses después sería convocado por Luis Augusto El Chiqui García a la selección de mayores para los partidos frente a Perú y Ecuador para las eliminatorias al Mundial de Corea y Japón 2002. Seguir con el objetivo que tenemos que es ascender, vamos a seguir trabajando fuerte, motivados, felices de poder hacer bien las cosas durante esta campaña para conseguir ese objetivo. El día 6 de marzo de 2019 fue oficializado como nuevo entrenador del Cortuloa. Dirigió su primer partido en la fecha 7 del Torneo Apertura 2019 con un empate 0 por 0 ante el Boyacá Chicó. Terminaría la temporada siendo el tercero en la reclasificación enfrentándose al Boyacá Chicó por el segundo ascenso del año. Yo soy ya una etapa de jugador y hoy tener el sueño de ser el entrenador del equipo más grande de mi corazón, me llena de mucha satisfacción, de más compromiso, de más amor porque hoy como hincha que soy, estoy defendiendo los colores del equipo más grande de Colombia, el que amamos, el que adoramos y que vamos a ir a dar lo mejor de nosotros como hincha que somos. El 9 de julio del 2022 fue oficializado como nuevo técnico del Deportivo Cali en reemplazo de Rafael Dudamel para la disputa del Torneo Finalización 2022. Déjame saber en los comentarios si este video te gustó y por supuesto recuerda compartirlos con todos tus amigos amantes al fútbol. Soy Pamela Arias, nos vemos en otro video. Chao, chao.